Este hostal de gestión familiar ofrece alojamiento con una buena relación calidad-precio en el centro de Madrid. Las habitaciones son amplias y sencillas. Tienen baño privado y suelo de madera. El hostal Jerez tiene recepción 24 horas y mostrador de información turística. Se ofrece información práctica sobre Madrid. También hay servicio de venta de entradas para los principales lugares de interés. Hay conexión wifi gratuita en todo el establecimiento. El establecimiento Jerez se encuentra en la Gran Vía de Madrid, a poca distancia a pie de numerosos bares, restaurantes y tiendas. La Puerta del Sol se halla a 400 metros. El Museo del Prado está situado a 10 minutos a pie del hostal. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.